Adelante señor Listo Amigos estamos Estamos conferiendo Bueno Hernández El apoderado del béisbol aquí en Culiacán, Sinaloa Bueno es un decir ¿Cómo ve el arribo de Ismael Alroquet Valdés Asimismo la destitución Del teniente coronel Alonso Pérez Al frente del béisbol en México Bueno así como dice Ismael Valdés Creo que el 2 de octubre Será histórico para este deporte Para el béisbol Y bueno es una decisión que tomaron Los presidentes de ambas ligas A nosotros Igual nos llega de sorpresa Alguien que tenía Ya más de 20 años dentro De la dirigencia del béisbol federado Mexicano así es de que Bueno nosotros seguiremos con los lineamientos Que marcan con ADE Así como la nueva federación mexicana de béisbol Es del gusto de muchos ¿Verdad? El oxigenar El deporte y en especial El béisbol Y para nosotros Pues también De la misma manera Nos sentimos muy felices ¿No? De que se haya venido esto Ahorita platicando ahí con Con Ismael Creo que conoce Sobre mi persona Ahí le dijeron El día de ayer Tuve una plática con Teodoro Higuera Mañana Domingo Porque ahorita están cerrando Ya aquí la convención Estaré por allá En Ahome Precisamente ahí hablando Unas cosas Que de ya Le dijeron A Teodoro Higuera Así es de que Pues nos gusta la promoción No es porque lo diga nada más con la boca Creo yo que Lo hemos demostrado En casi 30 años Que llevamos Con la promoción Del béisbol Hemos estado En diferentes países Tenemos casi 20 años Yendo a Irving, California Donde Es un proyecto Que empezó Amadeo Sazueta La Farga Y que los últimos Cuatro años Pues lo hemos tratado De De seguir Por el buen camino Que él lo dejó Así es de que Muy contentos Este año Empezamos un nuevo proyecto Que es en Washington D.C. Donde Por ahí visitamos La Casa Blanca De Pasadita Así es de que Igual Seguiremos promoviendo Para el Japan Voice Que será en Saúl, Corea En agosto del 2016 Y bueno Ahora con la nueva dirigencia Esta va a haber Una convocatoria general Para todos los estados Y bueno Estaremos En Posible En condiciones De participar En esto Y si no Lo haremos Desde cualquier trinchera Estamos listos Para seguir Promoviendo el béisbol En el estado De Sinaloa Dale Gracias 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 Gracias.